El cómic de la araña ¡Hala! Es asquerosito, pero si el monstruo de jalatina te parece divertido, tengo algo que te va a encantar. Es mi favorito. Caillou se lo estaba pasando muy bien, viendo la colección de cómics de Daniel, hasta que... Mira esto. La araña mutante del espacio sideral. Trata sobre una araña normal que se convierte en una araña mutante del espacio sideral después de ser alcanzada por un rayo cósmico. Caillou no estaba seguro de querer escuchar una historia sobre una araña mutante del espacio sideral. Daniel, tienes otro cómic. Entonces le cayó encima un meteorito. Ajá. Pero es que creo que no... Y después le cayó otro rayo cósmico. ¡Menuda suerte! Toma, te lo presto un ratito. No hace falta, de verdad. Caillou, Daniel, ya estoy en casa. Chao, colega. Tengo que irme. ¿Qué? ¿Lo habéis pasado bien? Ajá. Caillou intentó convencerse de que solo era una arañita, pero no podía olvidarse del cómic de Daniel. ¡Ah! ¡Una araña mutante del espacio sideral! ¿Pero a qué ha venido eso? No lo sé. Voy a ver cómo está. ¿Ya estás mejor, cielo? ¿Ah? Bueno, pues ahora que ya ha pasado todo, ¿por qué no juegas con tus juguetes? Vale, mamá. Caillou pensó que había una araña mutante del espacio sideral en su arcón. Hasta que se dio cuenta... ¡Pero si eres tú, Oggy! ¡Ah! ¡Ajá! ¡He encontrado las toallas, mamá! ¡Ah! 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 ¡Rum! 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 ¡Ah! ¡Una araña! ¡Ah! ¡Yoga difícil! ¡Mami, ¿puedo ver la tele? Un ratito, sí. A Caillou le preocupaba que hubiera una araña merodeando por el sofá. ¡Una araña! ¡Gilbert! ¡No me des esos sustos! ¡Caillou! ¡Mírame! Caillou, ponte las botas de agua y ven fuera. Caillou quería jugar, pero le asustaba encontrarse una araña en las botas, o aún peor, una araña mutante del espacio sideral. ¡Ah! ¡Lo siento, mamá! ¡Tengo que ir a... a colorear! ¡Tengo las manos manchadas de rotulador! Menos mal que el rotulador se va con agua. Ve a lavártelas bien con jabón. Te veo cuando vuelva de correr. ¡Ah! ¿Qué te pasa, Caillou? ¿No te vas a lavar las manos? ¡Es que no quiero! ¿Por qué no? ¡Porque... ahí hay una araña! Pero es una araña muy pequeñita e inofensiva. No tienes por qué tenerle miedo. ¿Cómo sabes que no es una araña mutante del espacio sideral? ¿Una araña mutante... del espacio sideral? ¡Sí! Como la del cómic de Daniel. Tú sabes que los cómics cuentan historias inventadas. ¿Verdad? No son reales. ¡Papá, no! Vamos, arañita. Te voy a llevar fuera. Y luego ven tú también. Después de lavarte las manos, hay algo que quiero enseñarte. Es muy normal que haya arañas en las plantas de mamá, pero son totalmente inofensivas, además de interesantes. Mira. Así son las arañas de jardín. Vamos a ver si encontramos una. ¡Ajá! Aquí hay una. ¡Oh, y mira! Es un papi piernas largas. ¿Papi piernas largas? ¿Dónde? Aquí mismo. No tiene las piernas tan largas. No tanto como las de la araña del cómic. Claro que no. Las arañas de verdad suelen ser pequeñitas. Tú eres mucho más grande que ellas. ¿Qué más sabes sobre las arañas? Bueno, ayudan a proteger las plantas, tienen ocho patas y hacen unas telarañas fantásticas. ¡Hala! ¿Eso lo ha hecho una araña? ¡Qué chuli! Aunque a mí me da un poquito de asco. ¿Qué me dices? ¿No dan tanto miedo, a que no? No, supongo que no. No se parecen en nada a la araña del cómic de Daniel. ¿Te refieres a la araña mutante del espacio sideral? No debes creerte todo lo que lees. Ni tampoco todo lo que ves. Pero, si aún tienes el cómic, me encantaría echarle un vistazo. ¿En serio? Claro. Me encantan los cómics. Siempre que recuerdes que las historias no son verdad, son muy divertidos. Y entonces, las ocho patas de nuestra araña mutante se quedaron atrapadas en un moco gigante del espacio. Venga, sigue leyendo. A Caillou ya no le daban miedo a las arañas, ni siquiera a las del espacio sideral. Ha, 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 ha Gracias por ver el video